De lunes a viernes, disfruta de tus novelas favoritas. A la una, ella es una mujer indomable, la dueña. A las dos, fueron separados por la obsesión y la venganza, perdóname. A las tres, dos mujeres distanciadas por la vida deberán descubrir el privilegio de amar. A las cuatro, su llegada ha despertado la rivalidad y el odio, la intrusa. A las cinco, a pesar del tiempo su amor prevalece. Mañana es para siempre. A las seis, dos mundos diferentes se entrelazan. La gata. Las novelas que ya son tus favoritas están en ATV.